Estamos a menos de 47 horas que se juegue la final del Mundial. Tenemos un montón de títulos. Sé que tenemos poco tiempo, por eso los vamos a desarrollar. Francia está entrenando en estos momentos con 5 bajas. No hay todavía información de cuestiones médicas. Sí hay una sospecha de que hay dos jugadores más con reflejos de algún virus, que puede ser el virus del camello. Me refiero a Varane y a Coraté. Pero Chubuameni es otro de los jugadores que no entrenan. Es decir, varios titulares no están entrenando hoy con Francia. En el mismo horario está entrenando la selección argentina. Sin ausencias trascendentes y probando equipos. Scaloni, más adelante en la tarde de A24 te vamos a dar las alternativas. Por ahora no hay definición del técnico de la selección argentina respecto del equipo titular para jugar la final de la Copa del Mundo el próximo domingo ante Francia. Estamos en el torneo de leyendas. Allí en el fondo, allí en ese estadio, se jugó el torneo de leyendas. Figuras de todo el mundo, de todo el mundo. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios de ellos, ex jugadores, todos. Es una cancha de tenis que vos conocés muy bien, Maxi, transformada en un estadio de fútbol. En esa cancha jugaron los mejores tenistas del planeta porque se jugó, por ejemplo, el máster de Doha. Cuando ingresás, ves la foto de todos los campeones. Bueno, hablamos con varios de ellos. Muchos elogios para el equipo argentino. El balance de estrellas como Cafu, Roberto Carlos, Diego Forlán, Javier Zanetti, Mondragón. El balance es que no hay un favorito para la final, que Messi es el mejor jugador de la Copa del Mundo. Y Farid Mondragón dijo, entre otras cosas, que Dibu Martínez es el mejor arquero de la selección argentina. Defilió hasta aquí, superando a Pumpido y a Goicochea, entre otras cosas. Y tengo un par de títulos que tienen que ver con lo futbolístico global y con lo político también, que involucra a los argentinos. Futbolístico global. Infantino anunció que la sede del 2030, Mundial del 2030, se va a conocer en el 2024. ¿Por qué es importante esto? Porque la Argentina, junto a Uruguay, Bolivia, Paraguay, es uno de los candidatos, está multisede para un Mundial de 48 equipos. Los otros candidatos son, de manera conjunta, España, Ucrania y Portugal. ¿Por qué se aleja la elección de la sede? Porque seis años antes es muy poco, realmente. Porque la intención de Infantino, del presidente de la FIFA, es que el Mundial en el 2030 se desarrolle en Sudamérica. Pero tienen que mejorar algunas cuestiones que, entre otras, tienen que ver con la economía. Es lo que ustedes hablaban recién. Y especialmente en la Argentina. Recordemos que el Mundial de 2026 se va a realizar en Estados Unidos, en Canadá y en México, y ya con 48 equipos. Otro título futbolístico. Atención, porque esto se va a hablar en el planeta también. En el Mundial de Clubes del 2025 habrá 32 equipos. Una locura, realmente. Una locura, una especie de Mundial de selecciones. 32 equipos a partir del 2025 para el Mundial de Clubes. Darle más poder a los clubes. Imaginate que los que le pagan el salario todos los días a las grandes figuras del fútbol mundial van a tener un imán especial por ese torneo. Y el último título que tengo para entregarte, o el penúltimo, tengo uno más, tiene que ver con lo político de la Argentina, porque involucra a un hombre que fue presidente de la Nación, a Mauricio Macri. Gian Infantino tiene intención que su sucesor, él va a ser reelecto ahora hasta el 2027 mínimo, y después vemos si quiere seguir o no, Infantino, que su sucesor sea Mauricio Macri, con el cual tiene una estrecha relación, hoy es presidente de la fundación FIFA, esta información probablemente sea negada, pero insisto con esto, la intención de Infantino, cuando él decida dejar la presidencia de la FIFA, que sabemos que tiene mucho poder, que él es una persona joven y que probablemente decida continuar varios periodos más, bueno, él quiere que su sucesor sea el expresidente de los argentinos y hoy presidente de la fundación FIFA, Mauricio Macri. Y el último título sí tiene que ver con el futuro inmediato, digamos. La selección argentina tiene planeado volver, si esto, creo que ayer adelantamos algo, si esto termina bien, si todo esto termina bien, volver en dos charters, por un lado los familiares, por otro lado los jugadores, llegar a la Argentina el lunes por la noche y festejar allí. Veremos si pasan por la rosada o no, ese es un tema de ilucidar, y se los dejo a ustedes en el piso para que averigüen, ¿no? Si después, en caso de que todo termine bien, el plantel argentino termina pasando por la casa rosada. Darío, gracias, muy completo, ahí desde Doha ya vamos a volver con lo que está sucediendo en la previa del partido Argentina-Francia en la final del domingo.